Con lágrimas en los ojos y en medio de aplausos. Así fue despedido el suboficial William Ríos Cauti, un valeroso policía que fue asesinado de tres disparos durante un operativo que se realizó para liberar a dos empresarios secuestrados. Hoy estamos dando la despedida a este gran hombre, a este valiente policía. El operativo a cargo de la División de Investigación de Secuestros de la DERINCRI se realizó el pasado 15 de marzo, cuando dos ciudadanos venezolanos habían secuestrado a dos empresarios en el distrito de Santa Rosa. Esta banda ya tenía un par de meses operando y estaba ya, como les dije, en plena ejecución de varios secuestros. Habían secuestrado a dos personas a la vez, dos empresarios a la vez y lo tenían en el mismo lugar. Durante el rescate se desató una balacera y es ahí en donde los sujetos identificados como Anderson Rodríguez Sánchez y José Javier Pérez Palacios le dispararon al agente Ríos Cauti, dejándolo malherido. De inmediato fue llevado de emergencia hasta el Hospital Central de la Policía, en donde tras varios días de agonía, finalmente falleció. Gracias a la valerosa acción de los policías, los empresarios pudieron ser rescatados para luego reencontrarse con sus familias. Por su parte, el fiscal a cargo dictó 18 meses de prisión preventiva contra los acusados, mientras se continúan con las investigaciones.